Bienvenidos, como bien dice Luis, al segundo día de COS. Yo soy Manuel Aro, yo coordino el laboratorio de software libre del COSIT y actualmente también la red de laboratorios de innovación de Intel. Tengo el gran privilegio de formar parte del equipo de COS en la parte de organizadores junto a un gran equipo que la verdad es fabuloso todo el equipo que se tiene de trabajo para este evento. Y la idea es, como bien dice Luis, el propósito de COS no es un evento más de open source ni de software libre, es un evento enfocado a cómo atraer el talento como el de Eric, que me acompaña, que también es un gusto que ahora compartamos escenario porque Eric es un chico que pasó por el laboratorio, colaboró muy fuerte con el laboratorio y bueno, aquí sigue con un extraordinario talento. Hace cuatro años, tres años, yo conocí a Griselda Cuevas, a Pablo Estrada y a la misma Ariane, que ahora son parte del equipo de COS en el primer Apache Beam Summit y nace la idea de este COS. Y la verdad para mí siempre ha sido un gusto participar en eventos y en este, como en este, en especial, por ser un evento totalmente diferente enfocado a open source, siempre será un placer participar con ellos, ¿no? La siguiente, por favor, Eric. Gracias. Entonces, como dice ahí, hay dos temas importantes y creo que todos los que estamos acá los identificamos y sabemos la diferencia. Entonces, el tema del open source junto con el tema de software libre, si bien están muy vinculados, son cosas diferentes, son cosas que se vinculan, que se complementan una con otra. Siguiente, por favor, Eric. Entonces, aquí esta imagen nos dice bien, perfectamente bien, nos ilustra el tema de software libre y el tema de open source. Y el caso del laboratorio de software libre, del que tengo el enorme placer de trabajar y coordinar en este momento, llegó un momento en que ahorita el laboratorio se encuentra en el que en el modelo ha consolidado el engagement o el compromiso o la integración del talento de jóvenes que vienen de universidades a integrarse a la comunidad de laboratorio en un modelo de open source, de software libre, perdón, de free software, donde hay una libertad de compartir, una libertad de aprender, una libertad de desarrollar de manera colaborativa como una comunidad como tal. Pero llega un momento en cuando estos proyectos, como cualquier proyecto que un chico como Eric o cualquier otro pudiera haber desarrollado, llega la posición, llega el momento, llega el timing en el que el proyecto tecnológicamente demuestra que es viable para cualquier gobierno, para cualquier empresa. Entonces, llega la pregunta, y creo que ayer la charla de Maddox fue buenísima, y habla de eso precisamente, cómo hacer negocio con proyectos basados en software libre, pues es el modelo de negocios basados en open source, porque es open source, ya tiene modelos de licenciamiento, ya tiene modelos también incluso de patentes. En la mañana platicaba Neil McGovern de la Genome Foundation, en la que es necesaria realizar un proceso de patente para proyectos que puedan generar alguna controversia y garantizar principalmente, ahora sí que el desarrollo de proyectos como los proyectos open source. ¿La que sigue, por favor, Eric? Otra más, por favor. Entonces, llegamos acá. El modelo de laboratorio de software libre es, primero, catalizar el talento de manera permanente en el laboratorio. Se atraen chicos, un promedio de 100, 150 estudiantes por semestre que se involucran en proyectos, a desarrollar proyectos dentro de lo que es el laboratorio. Esos proyectos llegan de instancias de gobierno, privadas, organizaciones civiles, incluso cualquier persona que tenga alguna necesidad de innovación tecnológica llega con esa necesidad, ese requerimiento. Nuestro director del Consejo de Ciencia y Tecnología en Zacatecas dice que es nuestra canasta de proyectos, nuestra canasta de huevos donde llegan los proyectos y donde los chicos llegan y eligen su proyecto y desarrollan su proyecto, madurando las habilidades que ya traen de las universidades, siempre tratando de integrarlos o proponer las tecnologías bastante vanguardistas que muchas veces, lamentablemente, la universidad no nos alcanzan a enseñar por temas de tiempos, por temas de planes de estudio. Muchas veces hay maestros buenísimos, pero los planes de estudio son los que no nos apoyan mucho a poder integrar cosas novedosas, cosas de actualidad. Y fue, la verdad, el caso de Eric es un caso especial porque él llegó de realizar su estadía de TSU en Francia donde trabajó con proyectos con OpenStack y llega a Zacatecas y se sorprende de que en el laboratorio una maestra de él te dice, oye, ¿sabes qué? Pues es que ahí en el laboratorio están trabajando con OpenStack y llega Eric, pero ya traía toda la expertise de lo que había trabajado allá en Francia en su estadía de TSU y llega acá y se integra y se convierte en el líder de OpenStack. Ya les platicará de toda la historia que se ha aventado que ha sido, la verdad, de mucho orgullo para nosotros como parte del laboratorio de demostrar el talento de los chicos. Entonces, siempre el laboratorio ha tenido aliados muy importantes y el tema de la vinculación académica también ayer lo decía Amado. El laboratorio ha logrado un modelo de integración gobierno, universidad y empresa práctico. No es teórico, no es en el tema del discurso, porque los proyectos se desarrollan para cualquiera de los sectores que actualmente existen acá en Zacatecas de entrada, pero con la red de laboratorios que tenemos ya en 18 estados del país tenemos, digamos, esa réplica del modelo de colaboración. Entonces, esto es lo que nosotros hemos tratado de hacer de manera permanente en el Open Source. Como que tomamos un tema en el momento adecuado, cuando empezaba el auge del Open Source y del software libre, lo tomamos y nos empezamos a juntarnos, nos empezamos a aliar con grandes líderes de innovación tecnológica, pero principalmente con temas de innovación abierta y Open Source. La Genome Foundation, platicábamos en la mañana. Estamos trabajando ahorita como jueces del Genome Engagement Challenge y el próximo año será el WADIC de acá de Genome, pues será acá en Zacatecas. Entonces, eso habla de la alianza que tenemos, pero a final de cuentas, esos son escaparates para que nuestros chicos muestren sus capacidades y busquen un desarrollo profesional, como habla el título de la ponencia. Entonces, el tema de trabajar, hemos trabajado con Google Summer of Code. Ahorita, el Engagement Challenge, tengo el placer de presumirles que un proyecto mexicano está en la final, de 180 proyectos, 20 proyectos van a la final en el Genome Engagement Challenge, y un proyecto que se llama Eureka está en la final de ese gran challenge, ¿no? La que sigue, probablemente. Entonces, esto es lo que les decimos. Siempre los chicos llegan y cuando llegan los chicos tratamos de impregnarle. ¿Y quién nos, quién nos, o sea, de dónde aprendemos? Pues, obviamente de Intel, de gente como Google, el equipo ahí de Gris, de Pablo, que siempre nos están alimentando de ideas novedosas, ideas, tecnologías novedosas, y empezamos a trabajar para que los chicos desarrollen su proyecto de aplicaciones móviles, pero no con la tecnología que de cierta forma ya traen. Las habilidades ya las traen. Tratamos de generar ese interés para que lo desarrollen con tecnologías que a veces no conocen, ¿no? Y la otra es buscar siempre la tendencia en qué, en temas de innovación, en temas de tecnologías, hacia dónde vamos para que siempre los chicos se encuentren un puntal o un impulso, una palaca de impulso desde el laboratorio, aprendiendo cosas que desafortunadamente a veces por tiempos en la universidad no alcanzamos a aprender o no nos alcanzan a compartir, ¿no? Siguiente, por favor, Eureka. Gracias. Sí, entonces, ya el tema del ecosistema, el laboratorio como comunidad tiene actualmente 24 subsedes de laboratorio. El próximo lunes inauguramos la 24, perdón, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Pero ese ecosistema habla del lado izquierdo de las empresas con las que estamos trabajando. Intel está arriba en el cintillo principal. Y luego alrededor del laboratorio software libre, pues, está el tema académico junto con el tema de tratar de impulsar la creatividad. Y del lado derecho, siempre hemos tratado de participar en eventos de gran importancia, de gran tendencia, como es el COS en este caso, con la Genome Foundation, con WADE, con el Genome Challenge, tenemos una estrategia local que es InnovaHack, un hackatón que desarrollamos con un modelo totalmente diseñado por el laboratorio, el Congreso Internacional de Software Libre y el Foro Nacional de Software Libre, que también será la próxima semana en la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, todo esto nos permite articular estrategias para poder catalizar todo ese talento que llega, como Eric y otros 2,400 chicos que han estado en el laboratorio colaborando con nosotros para que entiendan que su talento es muy necesario en proyectos de open source. Entonces, y un evento como COS nos permite precisamente compartir ese talento, por lo que es importante que los chicos entiendan el potencial de aprender, de volverse expertos y de involucrarse con proyectos open source que, primero, colaborando, contribuyendo, les permite, primero, aprender mucho de la gente con la que van a compartir y colaborar, pero a final de cuentas esos líderes tecnológicos con los que se integren los van a estar visualizando porque el tema de contribución van a ver, ah, Manuel tiene 10 contribuciones este mes y, ah, caray, este mes tiene 20. Eso llama la atención y ellos todo eso lo están monitoreando porque están buscando ese talento que está en todas estas comunidades como la que integra en este momento COS. ¿De qué sigue, Erick, por favor? Sí, entonces, adelante, Erick, por favor. Pues muchas gracias, Manuel, por abarcar los temas de laboratorio, que, bueno, es una sede muy importante para el aprendizaje y para complementar la educación que tenemos. Sin duda, pues, bueno, ha servido en mi carrera, sin duda, un pilar muy importante. Bueno, quiero aprovechar, bueno, gracias, Manuel, por tu introducción. Quiero aprovechar esta pequeña parte de la ponencia para hablar un poquito de mí, cómo me ha ayudado, aportado el laboratorio a mi carrera. Y, bueno, espero poder ayudar a otros. Si nos están viendo estudiantes o entras recién egresadas, pues, bueno, espero poderles aportar un granito de arena, no sé, con datos que les puedan servir en su carrera. Bueno, quiero hablar sobre las oportunidades profesionales y, particularmente, mi experiencia con open source y software libre, en tanto en Francia como en México. Como bien lo decía Manuel, bueno, soy una persona que desde muy temprana edad, pues, bueno, gracias a esa curiosidad que me llevó a saber o leer sobre Linux, sobre tecnologías libres, pues, bueno, eso me llevó a participar para una beca de un año en Francia. Y, bueno, en Francia le llaman licencia profesional, que es el tercer año de universidad. Y, bueno, en mi caso fui demasiado afortunado para cursar una licencia profesional en tecnologías open source. Entonces, para mí fue una oportunidad única en la vida. Y, sin duda, puedo decirle que es una de las experiencias más grandes que he tenido en lo que va a mi vida. Bueno, les platico un poquito de mí. Soy orgullosamente voluntario del AppSol desde, no recuerdo la fecha, pero fueron los últimos dos años de mi carrera que yo me integro en el AppSol. Y con voluntario quiero decir que después de la universidad, en la tarde, pues, bueno, yo me juntaba con mis compañeros del AppSol y a desarrollar proyectos, investigar, charlar, tener pláticas sobre proyectos open source. Bueno, como les he platicado, curiosamente descubrí Linux, particularmente la distribución de live de Nopix en una revista de tecnologías. Y, bueno, desde ahí me picó esta curiosidad por el open source. Soy ingeniero en computación, egresado de la Universidad Tecnológica de Estado de Zacatecas. Y, bueno, yo utilizo mi tiempo libre, aparte de mis hobbies, para jugar, entre comillas, con las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre manteniéndome a la vanguardia de las nuevas tecnologías que van saliendo, probando los proyectos nuevos que van saliendo. Y, bueno, para estar siempre a la vanguardia y para competir por esos puestos en el mercado. Bueno, en mi corta experiencia, lo que yo he visto y que siento que puedo aportarles a ustedes y que yo he visto que funcionan en la industria, pues, bueno, siempre ha sido la buena base de formación académica. Yo pienso que es de las partes más importantes, ¿no? La base que tú tengas. Bueno, en dado caso de que, pues, no sea el caso, porque, bueno, hay universidades buenas, hay malas, hay maestros buenos, hay maestros malos, hay maestros que te van a aportar y que te van a guiar, que te van a aportar muchísimo a tu carrera. Bueno, en dado caso de que, bueno, que no sea tu caso, lo que a mí siempre me funcionó y un egresado, también de la universidad, que yo le pregunté a mi ingreso, le dije, oye, ¿cómo te ha ido? ¿Qué es lo que te ha funcionado? ¿Y qué me recomiendas a mí para sacar el máximo provecho a la universidad? Me dice, él me responde, me dice, aprende a ser autodidacta y con eso vas a salir adelante, ¿no? Entonces, yo pienso que ese conocimiento se lo puedo transmitir a ustedes. El ser autodidacta es una herramienta súper poderosa que ustedes pueden emplear, aprender por su cuenta, no quedarse con lo que tiene la universidad, que obviamente funciona, pero es complementar, ¿no? Esa parte. Otro punto súper importante y hago súper énfasis en esta parte es aprender un segundo idioma. Obviamente, les podría recomendar el inglés. Yo pienso que ya a lo mejor están cansados de escucharlo, pero siento que el idioma inglés les va a abrir la puerta a la mayoría de los puestos que hay afuera, ¿no? Casi es el 50% de la aplicación a una vacante, el idioma, que puedan mantener una conversación en inglés. Y, bueno, entre comillas, varios lenguajes siempre es interesante, importante. Sobre todo si ustedes se van a dedicar a programar, pues, bueno, varios lenguajes en tu CV es muy, muy bueno. Bueno, particularmente, pues, bueno, te podría recomendar Python, que es un lenguaje universal. Java, hay muchos vacantes de Java. Todavía se utiliza muchísimo y yo creo que se va a utilizar por muchos años más. Y, bueno, como algún lenguaje alternativo que ustedes podrían experimentar, pues, es el lenguaje Go o Golang y tal vez Rust. Yo creo que son unos lenguajes importantes. Otra cosa que yo siento que funciona mucho es involucrarte, desde edad temprana en proyectos open source. En mi caso, pues, bueno, siempre estuve involucrado desde la universidad, complementando con mi formación académica. Y siento que eso te abre un panorama de cómo se hacen las cosas en la industria. Particularmente, si eres desarrollador, pues, bueno, puedes ver las prácticas de código que se utilizan en los proyectos reales. Algunas buenas prácticas, algunas malas prácticas, obviamente, también. Pero, sí, creo que es importante que se involucren en proyectos open source. Y, bueno, la red de los laboratorios es una oportunidad muy grande que ustedes puedan estar trabajando de la mano en proyectos open source. Es súper recomendado. Y, bueno, si ustedes, en el caso, que son recién egresados, lo único que les puedo recomendar es dar el máximo en el primer año, en primer año de trabajo, cuando, bueno, nos tenemos que ganar la confianza y el puesto en el, más bien, sí ganarnos la confianza de nuestros compañeros, nuestros jefes en el ámbito laboral, ¿no? Y aprende todo lo que puedas de tus colegas, de la gente que tiene más experiencia que tú. Y, bueno, de esa manera que te hagas de un lugar en la industria. Yo, afortunadamente, me tocó trabajar con gente súper preparada. Aprendí muchísimo de esas personas. Y, bueno, creo que gracias a mis compañeros también soy la persona que soy ahora, ¿no? Datos estadísticos curiosos que me encontré hace poco relacionado a las oportunidades profesionales en México. Un dato curioso dice que el 50% de los empleados en México tienen problemas para encontrar talento. Y, bueno, yo lo he visto porque me ha tocado entrevistar a aspirantes a alguna posición. Y, bueno, 17% dice que es por carencia de habilidades técnicas. Y es verdad que lo que es verdad, lo que les vengo comentando, sobre que hay que complementar lo que ven en la universidad con tecnologías, por ejemplo, en este caso de open source, ¿no? Por ejemplo, yo sé que en la universidad no les van a enseñar a utilizar, por ejemplo, Jenkins, que es algo que piden. O, por ejemplo, Ansible, o que sepan manejar alguna tecnología de cloud, ya sea OpenStack, o que sepan, por ejemplo, administrar servidores. A lo mejor eso sí lo ven en la universidad. Pero, bueno, hay cosas que se piden en la industria o que les pueden dar a ustedes ventajas en la industria, pero que no se aprenden en la universidad. Entonces, no sé qué es más viable que la universidad se acople, no sé cuánto tarde, a que ustedes sean autodidactas y puedan adquirir ese conocimiento, pues, súper rápido, ¿no? Otra cosa, pues, un número impactante que dice que el 78% de los estudiantes mexicanos de 18 años no están interesados en ciencias. Y, bueno, esto lo sabemos y esto es no solo en México. En Estados Unidos, por ejemplo, también tienen el mismo problema de que muy pocas personas les interesa realmente las ciencias, particularmente en este caso, pues, bueno, la computación. Y, bueno, ¿eso qué nos lleva? Bueno, pues, que hay muchas vacantes que nos están llenando y, bueno, también la oferta, la ley de oferta y demanda, pues, nos hace que a los que sí estamos preparados y a los que nos esforzamos y que damos ese extra por invertir nuestro tiempo en crecer profesionalmente, en crecer en nuestros conocimientos. Pues, bueno, hay un dato estadístico que no lo incluyo aquí, pero dice que 8 de 10 de los empleos mejor pagados pertenecen al ámbito del STEM, que es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, bueno, pues, es un dato bueno para aquellos que, que de verdad nos esforzamos. Pues, bueno, los empleos que hay actualmente, pues, son bien remunerados, ¿no? Y, por último, un dato súper, súper y mega importante, que es una predicción que en 20 años el 80% de los empleos pertenecerán a este rubro que les acabo de mencionar. Entonces, pues, bueno, yo siempre he dicho que hay muchísimo trabajo, este, hay trabajo de sobra, solo que, pues, está esperando a esas personas que realmente dan ese extra, ¿no? Y, bueno, son datos alentadores y que, bueno, nos invitan a los estudiantes a seguir preparándonos. Este, a los que todavía no decían a lo mejor que estudiar, pues, bueno, son datos alentadores que, que, bueno, nos invitan a formar parte de este rubro, ¿no? Y, bueno, ese es el final de la charla.